Partido excepcional en esta Champions League. Dos equipos con historia mundialista. Son dos equipos que tienen una gran afición. ¿Hay algún favorito aquí? Como siempre, un partido que tiene certezas, pero también muchísimas interrogantes. Probablemente los hinchas van a recordar este año como el mejor del cuadro colchonero. Amigos, ya se viene el PES 2014 lleno de novedades. Entre otras cosas, con voces chilenas en el comentario y en el relato. Bien amigos, estamos por presencia. ¿Qué te pareció esta experiencia? Algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Y un cabezazo importante de un Defensa. Que se asemeja, en todo caso, creo yo, con lo que hemos grabado, a lo que uno vive habitualmente. Yo creo que yo logré percibir, captar que este juego te lleva, te involucra tanto, es potente. De pronto estaba narrando alguna jugada y era como estar en un estadio. Uno se traslada y fue una... Acá pasaron cosas increíbles, porque estamos en un estudio de grabación. ¡Sacre banda por el sector de la derecha! En un trabajo que fue súper intenso, súper novedoso. Y la verdad que muy contentos y muy agradecidos de que la gente, además, nos haya elegido para que seamos nosotros los que tengamos que hacer esto. Y en arriba, yo creo que el árbitro ahí le mostró una muy buena tarjeta amarilla. Era lo que se indicaba. Yo sentí un momento en que estaba jugando en mi casa. Con mi hijo, jugando, marcando goles, defendiendo. El equipo contrario te presionaba. Es decir, todos los elementos, todas las variantes que uno puede distinguir en un partido de fútbol real. Y me parece que están metidas acá en este juego, en este PES 2014. Y gracias a usted, ojalá lo disfruten, lo saboreen. Y el próximo año también hay más novedades. Así que esto no termina acá con el PES 2014. Entregamos mucho esfuerzo, todo el corazón. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Esperamos, junto al pato, haber estado a la altura de lo que ustedes querían cuando nos eligieron. Muchas gracias y que lo disfruten. Apúrate ya, resérvalo desde ahora, porque en septiembre vas a tener el nuevo PES 2014. ¡Gracias!